¿Qué piensa el gremio de los mototaxistas con los 350 empleos que generarán con el nuevo sistema integrado de transporte público de Valledupar? ¿Qué va a ser el impacto en cuanto a la empleabilidad? Bueno, muy grande. Ya ahí también, como usted decía, Aurof Récord, estaba acordando agenda con el señor alcalde, porque les tenemos una excelente noticia. Ya que usted me hace la pregunta, pues debo adelantarme y decir, Dios mediante, dependiendo de las agendas, esta misma semana o a comienzos de la semana entrante estaremos lanzando la convocatoria a todas las personas que se dedican al mototaxismo y yo meto también mi cuña y digo, y a todas las mujeres que deseen participar de este proceso de formación que vamos a trabajar de la mano del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Vamos a abrir 350 cupos, óigase bien, 350 cupos para formarse y ser los conductores o operarios de este sistema. Repito, dirigido especialmente al gremio de mototaxistas y mujeres. ¿Qué queremos con eso? Pues que se forme, que es un proceso que viene adelantando el SENA en todas las ciudades del país que han tenido transportes masivos y ahora nos lo va a brindar a nosotros en Valledupar. Van a salir con el grado de tecnólogos e inmediatamente el que curse esta formación y termine la misma satisfacción pues va a tener su empleo garantizado en el sistema estratégico de transporte. Un empleo formal, con seguridad social y con toda la dignidad que se merece nuestra gente. Entonces realmente me estoy adelantando un poco, pero es muy pronto también los invitaremos a ustedes, los amigos de la prensa que nos acompañen en esta convocatoria. ¿Qué nos interesa? Que muchísima gente se inscriba. Son 350 cupos que tenemos, pero obviamente necesitamos que muchos se inscriban porque hay algunos que no llegan hasta el final de la formación o no la terminan y lo que queremos es de verdad seguirle apostando a esta reactivación económica con estos grandes pasos que para nosotros son fundamentales y es decir, nosotros no venimos a atacar a nadie, no venimos a pelear con nadie, al contrario, somos incluyentes y estamos generando empleo como lo necesita Valledupar. Pues en realidad me parece una excelente opción porque en realidad como saben todos los días salir y salir y saber si se va a hacer o no se va a hacer para el diario, las cosas, que la riendo, que el sustento de la casa, si me entiendes, pero en realidad si me parece una buena opción. ¿Qué pensamos nosotros los jóvenes? Porque hay muchos jóvenes que estudiamos y tenemos esta parte de trabajo porque no hemos tenido más empleo de nada. Vamos a surtidoras, llevamos unas bebidas, nada, en ninguna parte, en nada nos dan empleo. ¿Ustedes ven viable esto? No, esto se ve malo, se ve malo porque el tránsito quitándonos las motos todos los días, no las enquiberan, hay que darles 500, 400 y ahí no los tenemos, entonces ¿qué nos podemos poner a hacer? ¿Qué piensa usted de eso? A ver, no sé, ¿qué piensa el pueblo? Estamos en quebrados, estamos quebrados, quebrados, no sé. Espero que ojalá se cumpla lo que dijeron, porque ya llevamos rato, está esperando lo mismo y lo mismo, buscando empleo y la verdad es que no hay, lo que están haciendo ahora mismo es quitar motos, nada de empleo, nada de nada, así me entiendes. No hay empleo, no hay trabajo y lo que dice, llevamos rato, está esperando y espera y nada. Te voy a decir esto, está crítico, esto es pesado, el sol todos los días, demasiado, o sea, el sufrimiento que uno tiene día a día, que no tiene en realidad una estabilidad económica. Por mi parte, el alcalde nos prometió que él no iba a atacar las motos, y resulta que pasa que la semana pasada, jueves, viernes, sábado, domingo, agarraron la cantidad de motos del tránsito, entonces ¿dónde está la promesa de él? Él dijo que prometió que no iba a atacar las motos, y fue lo contrario en la semana anterior. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.